¡Aplausos! ¿Quién será? ¿Será la llamada de Dios? ¡Eso va a hacer modafón! Sí, don Bosco al aparato. ¡Hombre, monseñor! ¡Monseñor! ¿Cómo? ¿Que se ha puesto todo el coro malo? Pero bueno, pero si tenemos ya el concurso internacional de corales del Vaticano, hombre, ¡a ver dónde encuentro yo un coro ahora! ¡A ver dónde encuentro yo un coro! ¡Ole! ¡Ole, oscura guapo! ¡Me como en su cara! ¡Don Bosco! ¡Mire usted! Debe algo, que vengo con los hermanos, que los tengo maladitos de la bambalina. ¡Espérate, que estoy hablando por teléfono! ¡Que a ver dónde encuentro yo un coro! ¡Que se ha puesto el piso! ¡Mira dos camodadas! ¡Dos! ¡Doble de queso! ¡Doble, doble! ¡Cállate ya, coño! ¡Déjame pensar! ¡A ver dónde encuentro yo un coro ahora! ¡Ay, Don Bosco! ¡Que vengo con mis hermanitos! ¡A ver dónde encuentro yo un coro ahora! ¡Ay, Don Bosco! ¡Que vengo con mis hermanitos! ¡Hay que ver lo que se parece el gitano este a Maradona! ¡Vamos allá, Don Bosco! ¡Que vengo con mis hermanitos! ¡Chaca! ¡Este tenía una idea! ¡No me lo diga! ¡Vase usted un coro conmigo y con mi hermano! ¡Eso cómo lo sabe este! ¡Padre! ¡Porque piensa usted muy fuerte! ¡Veamos dónde estás! ¡Mira que pasen! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Miño! ¡Vámonos para adentro! ¡Pero bueno! ¿Pero dónde va esta gente con esos trajes tan bonitos? ¡Hombre, padre! ¡Porque estamos en la final! ¡Habrá que venir arregladitos, ¿no? ¡Escúchame! ¿Pero ustedes saben cantar canciones de iglesia? ¡De iglesia! ¡De Perales! ¡De Sabina! ¡Y Argo de los Joaquín Manuel! ¡A ver que yo escuche algo! ¡A ver que yo escuche algo! ¡Dale! Porque hace más de diez años que no me encanar del día Y aunque no soy muy devoto siempre llevo en la cadena La imagen de Sajacobo y de María Magdalena Como colla no nos deja ni la hostia consagrada Porque nosotros a la hostia le juntamos sobrasadas Hasta la hora del salmo, yo soy más de salmonete Y a santo que más le rezo es alzar Fui desfilete, yo no canto por dinero Yo canto por un banquete Somos los niños cantores De Viena o de Manolete De Viena o de Manolete Bueno, 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 bueno Que como, digamos que como soy la única Digamos la, la, la única mierda que he encontrado Me va a ir a servir Pero, pero, esa ropa no vale nada Por favor, quitarse la chaqueta y ponerse las túnicas del coro antiguo Están por ahí Venga, venga Buscarla, buscarla Esa, qué género, qué género Esto hace pelota Pero bueno, muy bueno Te ayudo, yo te ayudo ¿Usted me ayuda? Sí, tranquilo, tranquilo Tranquilo con usted detrás, por Dios ¡Don Bocco! Dime, hijo mío Que mire usted Ahora que estamos aquí los dos solos A mí me gustaría De confesarle una cosa Confiesa, hijos Estás a tiempo Confiesa Don Bocco Ayer hicimos con mi novia En la sacristía Donde está el organillo Debajo Pero bueno, no me acuerdo yo El pecado es gordísimo Ahora, el sitio es el carajo No ponte eso, no se hace No se hace Ponte tú sí Ay, queridos hermanos El primer canto de alabanza Está llano El primer canto de alabanza A menudo ensalza la figura de Dios Menudo un salsa más bueno que Dios ¡Hola! Si yo te pudiera explicar Si yo te pudiera explicar Vámonos Si yo te pudiera explicar Si yo te pudiera explicar Con una copla nada Lo que yo siento este día Por la noche apenas pude dormir Pensando de que por fin otra final cantaría Y cuando llegué la emoción otra vez me trajo esos recuerdos Esa primera vez que de mí yo te enteré de esos buenos momentos Pero se repetía la imagen de aquel día Caminito de falla por la plaza flagela Que siento de persona en una botellona y todo el mundo de fuera Y de nuevo ese frío ambiente de los camerinos Tan distinto de ese que hay en cuartos en ser y final Que hasta incluso te saben amar por los tragos de vino Con lo dulce que tiene que ser cantar en la final Y sabiendo que el pueblo de Caín no está en el teatro Porque por un sorteo la entrada no la consiguió Pero se abre en cortina y ya todo se olvida El momento llegó Entonces me despierto y otra vez este sueño Me devuelvo a mi vida aunque es diferente Hoy se cumple este sueño que desde hace seis años Yo he soñado tantas veces He soñado tantas veces A ver, un momento, un momento A ver si habéis aprendido algo Tú por ejemplo, Nicanol, Nicanol, Nicanol Dime su papá A ver, ¿quién es la Virgen María? ¿María? ¿Esa es la de la galleta o no la clase? Pero no, la galleta La Virgen María es tu madre No, no ha estudiado su papá Pero tú no lo sabes Hombre, díselo tú, Juan de Dios ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María es mi tía ¿Pero no va a ser tu tía? ¿O no ha dicho usted que es la madre de mi primo? No, 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 no ¿Dónde es tu sitio? ¿Ven a nada de casono ya? Así no, ¿eh? Queridos hermanos El segundo canto de Alabanza al Señor Habla de cuando hicieron a Eva de la costilla de Adán ¿Que la costilla de Adán? ¿Dónde la va? ¿Dónde la va? Oh, un golpe me desperté y de la rabia lloré, que era un sueño tan bonito, pues soñaba que aparecía un gallo, me regalaba un jamón y me lo comía tantito. En la madrugada me puse a cavilar la forma y la manera de poder encontrar algo para almorzar y mi gente comiera, por eso me da risa que la gente me diga que la crisis ha caído hasta lo más profundo, yo que soy pobrecito la crisis la he vivido desde que vine al mundo. Yo jamás en una navidad pude abrir un regalo, tuve suerte si el día de reyes podía comer, pues de mí se olvidó Papá Noel y los tres reyes maños. Y no tuve un padre ni una madre en los que creer, al final le vi a dar la razón a la Carmen Lomana, cuando dice que la pobre la crisis nunca la afectó. Si yo nunca he tenido, o nunca lo he perdido, a mí no me cogió, y tampoco le afecta a aquella senadora, popular diputada, de Castilla-La Mancha, que critica la crisis mientras cobra tres sueldos y se queda tan ancha. ¡Muy a casa del giro, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos! Coged la lectura, por favor, la lectura, bien, cuando vio bien, dando lectura, la lectura, ¿vale? ¿Tenemos ya? ¿Qué te quiere, madre? ¿Qué es loco? Queridos hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que ahora baja en aquel madero. No vaya a tirar las tablas, que me vias un cabecero. La Guardia Civil a los perros del Cascana ha contratado para los controles de droga y no se le escape ni un enganchado. Unos dicen que los drogan, otros que los tienen entre rejas, pero el perro que dio gris tenía un papelito puesto en la oreja. Antes le daban sus galletitas por la mañana, ahora su desayuno son cuatro borros de marihuana. Le dan tanta droga ya que se están volviendo unos gamberros y pa' desintoxicarlo van todas las tardes a proyectos berros. El otro día con dos borros me cogió el pimpino, me metió la borra por poco. Se subió a la ventanilla y me dijo el perro, si me da uno me hago loco. Mercura con la lectura, con tu recoro, para reajar cura, con esos coros, con claras puras, con gran de coros, solo procura. El otro día con dos borros me cogió el pimpino, me metió la borra por poco. Me he comprado un coche nuevo, último grito en tecnología. Que tú le dices, abarca y te dice en línea o en batería Calcula toda la distancia con tanta maña y con tanto atino Que ayer tarde estacionó en un sitio que entra justo un vecino Nunca rebasa la zona azul ni de preferencia Tampoco carga y descarga, mami no es válido o emergencia Aparca perfectamente para no esperar por la Nermadona Incluso se hace un huequito con los carritos del Mercadona Estando anoche en la cama con mi mujer, ella me cogió lo que tú ya sabes Y a punto de darle caña aparece el coche diciendo ¡Dale, dale, que cabe! Empurra por la lectura, tortura con la gajatura Por eso el coro, por la gajatura y otra negra Ahora solo procura, que le ven por cura ¡Dale, dale, que cabe! ¡Dale, dale, que cabe! ¡Dale, dale, que cabe! ¡Dale, dale, que cabe! ¡De nada, hijo, gracias a ellos! ¡Eso tiene una confesión, eh! ¡Tobal! ¡Te como tu cara cuando te vea! ¡Madre! ¡Yo no quiero confesar! ¡Y yo te voy a pasar! ¡Yo me dio pecado! ¡Estoy aquí aquí en una mejilla! ¡Está guapísima cada día más, María! ¡Ay, qué alegría! ¡Me da cuando lo dice yo! ¡Alguno más! ¡Alguno más! ¡Alguno más! ¡En luna a las 8 tiene la iglesia abierta, eh! ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Heredia, por favor, Heredia, yo a Juan de Dios nomás. Yo soy, yo soy. Vamos a ir probando las voces, que nos vamos inmediatamente para ganar el concurso internacional de coral del Vaticano. ¡Oye, oye! ¡Eh, eh! ¿Habéis dicho el concurso de corales? De corales. Pero vamos a ver, de corales, corales. De corales, corales. ¿Ves lo dicho antes? ¡Vamá! ¡Ven, venga, venga! ¡Ven, venga, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga, venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esta es tu madre! ¡Esta es mi madre! ¡Pero si esto es una bola! ¡Claro, bola, flores! ¡Claro! ¡Me dais para la sacristía! ¡Me voy a ir preparando la maleta! ¡Vaya tú! ¡Le voy a limpiar culo al perro! ¡Y ahora vengo a por favor! ¡No quiero nada de flamenco en la casa! Nada de flamenco ¡Flamenco en la casa! ¡Nada de flamenco en la casa! ¡Nada de flamenco en la casa! ¡¡Lataeta! ¡¡Giremos! Almer, De Phillip, de Arche Cacione, avente que los de tono. Te odien a tono. ¡Aaah! 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 ¡Me cago en mi vuelto! ¡Mira! ¡Dale, dale! ¿Así? Vaya tranquilo ¡Yay! Ahora El viaje empezó Y empezó con Algún problemita Porque en vez de autobús En la puerta había una velhlingua Inverde claridad ¿Cómo vamos a ir Los catorce Anca el Vaticano Don Bosco comentó Nos sentamos uno encima de otro Y nos apretuamos De reojo miré Y le dije Sin ningún disimulo Pues si hay que apretar Por lo menos vamos a intentar Que sea culo con culo Al coger un babén Un estruendo Suena en la furgoneta No fue el carburador Ni la trócolas del cigüeñazo Habían ido de vareta De repente Noté Que subió Un olor a polio Dijo el navegador A cuarenta metros Por favor Que se baje ese tío Todo el mundo Callado Sin hablar Y dos bosconijos Pa' romper el hielo Y a la briga boca Para hablar Me comí el peón Llegamos a la plaza de San Pedro A las ocho de la tarde Cuando el papa se asoma Y ya después Te pones donde te pongas Que en lo alto Se te cagan las palomas Y es que yo no he visto Más maldad Que tienen las palomas De la plaza de San Pedro Que en lo negro Te cagan blanco blanco Pero en lo blanco Te cagan negro negro Yo sé que a Don Bosco Le encantan las bendiciones Él siempre las hace Cuando sus niños le cantan Yo empecé a picarlo Y le canté varias canciones Y él cogió el guisopo Para impresionar a su papa Como ronea Como ronea De la terpapa Pa' que lo vea Como ronea Como ronea Que la terpapa Pa' que lo vea Como ronea Que la terpapa Pa' que lo vea Llegamos por cuarto curso Y nos fuimos a ensayar Había un montón de coros Cada uno de un lugar Coincidimos en el bate Con uno de Senegal Y al mirarlo de reojo Don Bosco empezó a temblar Caramba, carambita Caramba, carambita Tranquilo ya Don Bosco Si es que sea usted ahí Si yo fuera el jurado Ganaste en la show Llegó desde los Balcanes El coro de Montenegro Ellos cantaron muy bien allí No me gustó más el negro Y el de Eslovenia cantó Y aunque era bueno Pasábamos ya la final Y se quedó el esloveno Cantó el coro de Leinstein ¿Leinstein? Eso sí que tiene fuerza Le busca 300 rimas Y ninguna tiene gracia El coro de Somalia Se comió al directo Vaya por Dios Con todo lo que ensayó Y se lo comió Y no lo comió Vaya por Dios Hay que mamón Hay que mamón Hay que mamón Vamos Juan de su primo Hicimos una actuación De lo mejor que se ha visto Me maten Y nos vemos que va esperando Para dar el benedicto Aparece benedicto ¡Adole su papa! ¡Adole su papa! En la ciudad de Roma Bueno, en el Vaticano Se reúne el jurado de coro Para dar los siguientes premios A la ULLO de los ARGO Primer premio Los Niños Cantores Los Niños Cantores De Hipali De Hipali De Hipali Bueno Con toda la cara partida y sin el premio en el bolsillo De vuelta fuimos pensando Que el directo de Somalia está más rico en amarillo Vamos de vuelta, vamos de vuelta Seguro que va la buena luna Allí nos comeremos unos fieles cristos Y después de luego, uno más de listos Vamos con texto, vamos con texto Y para allá vamos con todo Y cuando se terminó el concurso de corales Le dijimos a Don Bosco, arranca y empiezan los carnavales Lo podemos preparar Y hacemos una chirigota con el tataratashán Y aunque como ya venimos de un concurso de coral En el falla no podremos concursar Pero sí podré cantar En la calle que es mi iglesia, mi templo y mi catedral Y el cariño tan sincero que allí la gente te da Me alimenta más que una barra de pan De Sevilla, mi nutre Pero vengo a la tacita porque aquí puedo creer Porque no tengo otro grado Porque no tengo la fe Que el veneno que me corre por febrero No hay barriera un chico de oro No hay barriera un chico de oro No hay barriera un chico de oro ¡Gracias por ver el video!